Bienvenido a la moda del Antiguo Egipto. Es muy interesante descubrir que la forma de vida del Antiguo Egipto y la actual presentan diferencias, sí, pero también similitudes muy sorprendentes. Comprender la vida diaria de un ciudadano normal de hace miles de años es lo que nos conecta mutuamente como seres humanos. La joyería era muy apreciada por los egipcios de cualquier estrato social. Hombres y mujeres lucían pendientes, anillos y brazaletes. El estatus marcaba la cantidad y el material de las joyas que llevaba cada uno. La gente corriente llevaba collares de perlas, brazaletes sencillos y pulseras de cuero, todo ello adornado con cuentas de cerámica y vidrio de vivos colores. Las joyas de la élite estaban hechas de oro, plata y piedras preciosas. Del oro, que no pierde nunca su brillo, se decía que era semejante a la carne de los dioses. Los collares anchos enjollados, hechos de hileras de cuentas que formaban patrones geométricos o animales y plantas, eran los favoritos. Creían que su tintineo complacía a los dioses. A pesar de su estilización, las pinturas de las tumbas son una crónica de los cambios en la moda del imperio antiguo a la del nuevo. Se tomaban muy en serio el aspecto y la limpieza y eran diligentes en cuanto a su aseo y peinado, así como a la vestimenta y la joyería. Las telas utilizadas en el Antiguo Egipto eran en su inmensa mayoría lino de distintas calidades. Solía ser blanco, envolvían su cuerpo y lo ceñían a la cintura, aunque algunas prendas estaban cosidas o confeccionadas. Los hombres pudientes llevaban túnicas largas y taparrabos sofá. Y los pobres sólo taparrabos. Las mujeres usaban vestidos largos y la diferencia entre clases radicaba en la calidad de la tela. Solían andar descalzos, pero algunos usaban sandalias hechas de fibra de papiro o de cuero. Los cosméticos, incluidos los brebajes para evitar el olor corporal y el mal aliento, eran una parte integral de la vida diaria. Los utilizaban tanto hombres como mujeres y abarcaban desde ungüentos hidratantes y protectores solares hasta embellecedores. El ocre rojo, una arcilla natural, era el cosmético más inmediato, aplicado en labios y mejillas. La jena se aplicaba en uñas y labios y para teñir el cabello. Las mujeres más ricas se decoraban con ella las palmas de las manos y las plantas de los pies. En Egipto creían que el col tenía poderes mágicos y lo usaban como lápiz de ojos para protegerlos del sol y prevenir infecciones originadas por las crecidas del Nilo. En las ceremonias y rituales religiosos se usaba un col verde especial hecho con malaquita pulverizada. Las mujeres y las adolescentes llevaban el pelo largo y a menudo trenzado. Las más ricas lo lucían con peinetas y horquillas. Los hombres rara vez lo llevaban por debajo del hombro. Durante el periodo dinástico empezaron a afeitarse la cabeza, una tendencia iniciada por la élite y adoptada luego por el resto del pueblo. La reina Hatshepsut lucía barba postiza después de convertirse en faraona. Las pelucas eran habituales. Se empleaban en ocasiones especiales o para ocultar canas o calvicie y se fijaban a la cabeza con cera de abeja. Las más lujosas se fabricaban con pelo humano y estaban reservadas para la realeza. Las demás se fabricaban con lino, lana o pelo animal. Los más pequeños solían llevar la cabeza afeitada. Las chicas mantenían varios mechones intactos y los chicos llevaban una coleta a un lado. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video.